Bueno, muchas gracias y un saludo a todos, un saludo especial a todos los amigos de América Latina, saludos de aquí de Buenos Aires, soy Sebastián Cabello, el CEO de SMC Plus Digital Public Affairs, que es una consultora joven que está trabajando en todos temas digitales. Quería agradecerle también especialmente a LACNIC, porque ha confiado en nosotros en hacer este trabajo que aquí les vamos a presentar, yo y mi colega Diego Rosruni, que lo hago que se salude por favor en este momento y que también cuente quién es. Sí, qué tal, buenas tardes a todos y gracias también por participar. Como decía Sebastián, soy gerente en SMC Plus y al agradecimiento de Sebastián quiero agradecer también a todos los operadores que, bueno, ahora vamos a compartirles el estudio que hemos realizado, hemos entrevistado a 25 operadores que muy gentilmente han participado de entrevistas y nos han brindado información, así que a los que estén presentes en este webinar, agradecerles por la cooperación y paciencia que nos han tenido a lo largo de la realización del estudio. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí como les decía, SMC Plus Consulting, somos una consultora joven, estamos muy enfocados también en tener nuevas narrativas visuales de lo que está pasando en el ecosistema digital. Siguiente. Y bueno, lo que les vamos a contar hoy es, muy breve, cómo estamos viendo la IPv6 a fines del 2020, que fue cuando cerramos este estudio. Un poco ya Carlos Martínez y Oscar Robles les hablaron, ya de las tendencias y las estadísticas, pero nosotros queremos silvanar eso con la parte del estudio que hicimos, que en una segunda parte van a ver que hablamos del compartimiento de los operadores hoy, de cómo está haciendo ese despliegue, y hicimos un análisis segmentado para clasificar un poco a cuáles son esos actores, y luego hicimos también un modelo económico, para tratar de determinar qué incentivos se podría tener para el despliegue de IPv6, que podría ser drivers de una mayor actualización que hace falta en la región. Y finalmente algunas conclusiones que también sacamos de manera comparada con un estudio que condujo LACNIC en 2016. Adelante. El estudio tenía principalmente cuatro objetivos, que es primero determinar cuáles son las tendencias actuales del despliegue, el segundo objetivo era entender un poco cuál es el comportamiento de los operadores en torno al despliegue IPv6, cuáles son los motivos, barreras en los despliegues, incentivos, beneficios, es decir, desplegar, y luego esa segmentación que les comentábamos. El tercer objetivo era el análisis económico del despliegue o del no despliegue, por qué hay algunos que no tienen incentivos para desplegar, y tratar de ponerle algunos valores a eso. Y para eso, bueno, soy economista y trabajamos en base también en lo que es el flujo descontado de los beneficios realizados o perdidos de no tener que desplegar IPv6. Y finalmente algunas conclusiones aprendidas y líneas de trabajo. Pasamos ahora entonces a la siguiente parte del análisis de las tendencias. Y aquí lo que vemos es que ya en el año pasado, luego de la pandemia, se aceleró muchísimo las asignaciones de IPv6 por mes. El impacto del COVID, bueno, tuvo un factor de aceleración en todo lo que es el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina. El uso de internet se empezó a hacer cada vez más crucial, e incluso con las políticas de gobierno para promover el acceso. Y eso se condujo a que, bueno, también aceleradamente se agotaron las direcciones IPv6. Quedan muy pocas todavía disponibles ya para septiembre de 2016. Ya el 19 de agosto la reserva del último bloque se estaba agotando el último bloque. Y bueno, entonces ahora nos situamos en un panorama crítico. Donde aquellos que todavía tengan direcciones disponibles pueden especular con eso. Pero la verdad que la especulación puede llegar a tener un costo. Siguiente. Y lo que vemos ahí resumidamente, a pesar de que esto ya lo han visto de distintos lados, acá lo que creemos es un buen resumen de la región. Donde toda América Latina y el Caribe se encuentran por... La adopción está en el 21%, que son más o menos 8 puntos porcentuales por debajo del nivel mundial. Ahí tenemos que el promedio de Norteamérica es del 49% y de la Unión Europea es del 44%. Lo que pueden ver ahí es algunos casos llamativos, con altísima adopción, como el caso de México, Brasil y Uruguay. Por sobre, por supuesto, el promedio de la región. Vemos que Sudamérica tiene un promedio ahí alrededor, un poquito más del promedio de la región, del 24%. Centroamérica, un promedio del 3%, mucho más bajo, más allá de que hay algunos países como Guatemala, y en este caso que México se lo considera en esa región, sube el promedio. Y finalmente el Caribe, que tiene una adopción del 6%. Acá una pequeña aclaración respecto a quien esté buscando comparar estos números con los que presentó Carlos. Como decía Sebastián, este informe lo terminamos en el primer trimestre de este año, por lo cual ya no son los números que presentó Carlos, por eso van a ver alguna pequeña diferencia. Bueno, en el segundo capítulo del estudio, realizamos un relevamiento como para comprender cuál es el comportamiento de los operadores en torno al despliegue de IPv6. Algunos recordarán, en 2016, LACNIC realizó un estudio similar para ver en aquel momento cuál era la situación en torno al despliegue de IPv6, y este estudio lo que buscó fue una actualización de la situación de lo que había sido aquel estudio. La forma principal de relevamiento fue un relevamiento primario a través de entrevistas. Se realizaron, como les decía hoy, más de 25 entrevistas a operadores de los de mayor tamaño en la región, de acuerdo a la clasificación que realiza LACNIC, donde, digamos, se segmentaron en tres principales sectores, información comercial, técnica y económica, que nos sirvieron a nosotros como input para el estudio y para los análisis económicos que les mencionaba Sebastián. ¿Qué fue lo primero que nos encontramos? Es que la actualización tecnológica orgánica que están llevando adelante los operadores no genera costos incrementales o no generaría costos incrementales significativos en lo que es el despliegue de IPv6. Esto por ahí difiere bastante de lo que había sido el estudio anterior, ya hace cinco años atrás, donde uno de los temores en torno al despliegue de IPv6 era qué costos iba a tener eso. ¿Qué nos encontramos hoy? Que los operadores van renovando por una actualización tecnológica orgánica y natural que van haciendo, van realizando esa actualización y en esa actualización ya se incorpora IPv6 como tecnología de base. En la red interna ya es cuestión de distintos operadores, algunos ya soportan IPv6, otros no, no es una prioridad aún. Y un punto importante es los dispositivos finales, donde luego haremos un zoom en ese tema, donde también hoy Carlos hablaba de contenidos de operadores, creo que dispositivos finales sería la tercera pata para completar la foto. En cuanto a soporte, inicialmente los vendors y proveedores no proveían el soporte, todavía no lo tenían tan aceitado y eso era también una dificultad, faltaba know-how en los operadores, entonces el conocimiento y know-how para implementar satisfactoriamente IPv6 era también un llamado de atención, como también dudas respecto a la atención al cliente. Si la implementación de IPv6 iba a generar picos en el requerimiento de atención al cliente o mayores costos. Lo que hemos visto respecto a la atención al cliente es que no ha generado incrementos ni demandas específicas en ese sentido. Lo que decía de un punto importante son los dispositivos, porque por más que el contenido venga en IPv6 y que el operador ya tenga hecho el despliegue de IPv6, si el usuario final tiene un dispositivo que no es compatible con IPv6, ese tráfico se va a cursar en IPv4 a través, para los operadores que ya tengan desplegado IPv6, a través de Dual Stack. Entonces, el primer punto ahí es el punto de entrada, que es el CPE. Si el CPE o modem no es compatible con IPv6, ya todo el tráfico que se curse en ese hogar o a ese cliente va a ser por IPv4. Ocurre lo mismo si hay algún extensor de señal o algo similar. En este sentido, muchos operadores ya vienen renovando el parque de CPEs, principalmente los que dejan las redes LEAs y de cobre y las reemplazan por fibra. Pero bueno, es el punto de partida. Y luego tenemos toda la otra gama de dispositivos que se pueden llegar a utilizar. Por ejemplo, los Smart TVs hace dos, tres años que empiezan a ser compatibles. Algunos todavía hay que ajustar a alguna cuestión de configuración. Otro punto que surgió en las entrevistas, los teléfonos móviles de última generación ya son compatibles con IPv6, pero los dispositivos móviles de menor gama no lo son. Entonces ahí hay un tema también, una diferenciación con el nivel socioeconómico. Y así lo tenemos con, bueno, gaming es otro punto importante y es un tipo de usuario, por ahí es el único o el tipo de usuario que más identifica esta problemática y valora IPv6. Entonces ahí hay un punto importante. Y después en lo que hace también algunos uno de los drivers que van a llevar a un despliegue más masivo de IPv6, bueno, tiene que ver con el Internet de las cosas. Hay todo tipo de dispositivos que ya son diseñados para IPv6, bueno, van a funcionar muchísimo mejor con este estándar y van a permitir que haya desarrollos más específicos, por ejemplo, para sectores, para distintos verticales como el agro, el mercado petrolero, la minería, y también para todo lo que es la domótica del hogar. Lo que se estima en las estadísticas es, los analistas, es que el crecimiento de Internet de las cosas va a ser más o menos del 12% anual y solo, bueno, va a haber alrededor de 1.200 millones de dispositivos conectados para 2025. El otro tema que también todavía es incipiente en las regiones es el despliegue de 5G. Ahí tenemos, va a haber una cantidad también de dispositivos. Recuerden, aquellos que conocen 5G, es como un triángulo donde están el Internet de las cosas masivo, los servicios de baja latencia que son estos servicios de emisión crítica y, por otro lado, la banda ancha masiva. Y con 5G, bueno, la adopción todavía, bueno, hace poco habrá visto una licitación en Chile y hay países que lo tienen en agenda, como por ejemplo Brasil, pero todavía veremos quizás un despegue un poco más masivo a partir del año que viene. La adopción que se estima es de 62 millones de conexiones para 2025. Y finalmente, como también señaló Oscar y como señaló Carlos, el gaming, el juego en línea es hoy uno de los grandes drivers que demandan nuevos servicios de generaciones sucesivas del Wi-Fi y también de servicios móviles, de espectro licenciado. Y ahí tenemos apps que no funcionan cambiando de sesiones breves y clientes empresariales que tienen desarrollos propios y todo eso va a llevar a una mayor adopción. Seguimos. Bueno, y luego del relevamiento que hicimos, lo que buscamos fue entender el comportamiento de los operadores. La premisa inicial fue buscar diferencias a nivel regional, como dijimos, partimos siempre trabajar de operadores los de mayor porte. La primera premisa fue trabajar por una distinción regional, a ver en cada región o cada país cómo se comportaban. Lo que nos encontramos fue que el comportamiento de los operadores dependía o depende mayormente de una situación de negocio del operador más que de la región en que se encuentre. Así es que desarrollamos, propusimos esta matriz en la que la situación de cada operador con respecto al despliegue IPv6 depende de sus expectativas de crecimiento del negocio y de su disponibilidad de direcciones de IPv4. Obviamente es algo bastante intuitivo ahí, ¿no? Verán que aquellos que le sobran direcciones de IPv4 tendrán menos incentivos para desplegarlos, a no ser que tengan un potencial de crecimiento del negocio muy importante. Pero si su negocio no crece, bueno, no encuentran todavía casos de negocio para pensar en adquirir direcciones de IPv6. Claro, son, como dice Sebastián, son cuatro cuadrantes, el que no cuenta con disponibilidad de IPv4 y espera crecimiento, es un despliegue agresivo, el que no cuenta con direcciones pero no espera mucho crecimiento, sería un despliegue optimizado, despliegue orgánico, aquel que tiene aún disponibilidad de direcciones de IPv4 y no espera mucho crecimiento de su negocio, y por último, el que tiene direcciones de IPv4 y espera un alto crecimiento. En el primer cuadrante, les recuerdo, es el de acá arriba a la izquierda, de alto crecimiento y pocas direcciones de IPv4, aquí es donde esperamos un despliegue más agresivo. Estos son operadores que no tienen disponibilidad de direcciones de IPv4, pero prevén una alta demanda por el crecimiento de su negocio. Entonces, pueden incrementar su capacidad de CJNAT, pero como saben, eso llega con algo, tiene algunos límites técnicos, el switcheo genera bajas en la performance y a su vez es un costo incremental, por lo cual eso entendemos que tiene un límite, luego del cual el despliegue y la adopción de IPv6 es necesaria. Factores desaceleradores, yo creo que el principal es que hoy no hay una demanda de IPv6, el usuario en general todavía desconoce lo que es IPv6, el usuario común, entonces, no existe esa demanda por el mercado, pero aún no existiendo esa demanda y que para el mercado sea una caja negra, el usuario, este tipo de operador va a necesitar desplegarlo porque se va a quedar sin direcciones IPv6. Luego pasamos al cuadrante de abajo a la izquierda, aquel que no espera un crecimiento muy agresivo de su negocio, pero que no tiene direcciones IPv4. Este tipo de operador, nosotros lo que entendemos es un operador que va a buscar optimizar sus direcciones, optimizar sus direcciones de IPv4, barrer la red para ver cuáles son los que no se están utilizando, mejorar la performance e incrementar la capacidad de su denateo, y el IPv6 lo va a ir desplegando de manera más orgánica y lenta de la mano de su actualización tecnológica. factores desaceleradores es, por un lado, en lo que hablamos antes, los equipos de usuario final que no sean compatibles, que no espera, este tipo de operador no espera el crecimiento comercial, entonces eso lo frena un poco a arrancar con este tipo de iniciativas. El tercer cuadrante, el de abajo a la derecha, son aquellos operadores que cuentan, tienen disponibilidad de direcciones IPv4 y no esperan un crecimiento muy elevado de su negocio. Son seguramente los operadores más grandes que cuentan un backlog grande de direcciones IPv4 y que su crecimiento ya es muy orgánico acompañado del crecimiento del país. Entonces, estos operadores con la cantidad de direcciones IPv4 que tienen ya pueden satisfacer necesidades de sus clientes y prefieren no meterse en una complejidad adicional que es la gestión de dos protocolos IPv4 y IPv6 manejarlos a la vez a través del uso de dual stack. Entonces, esto es donde vemos que el display IPv6 va a ser mucho más lento que en los dos anteriores y por último el cuadrante de arriba donde el crecimiento se va a hacer con IPv4 por el mismo caso que el anterior. Cuentan con direcciones pero con mayor crecimiento. Acá vimos menos casos en las entrevistas que realizamos. Pero como cierre de esto nuestra premisa inicial de diferencias de adopción de IPv6 más allá de los porcentajes de adopción que vimos en cada país no responde tanto a cuestiones regionales por ahí hay algunos puntos a nivel de cada país que pueden influir pero responden más que nada a cuestiones propias y estratégicas del negocio de cada uno de los operadores. Como decía Sebastián realizamos un análisis económico sobre que buscamos valorar el despliegue de IPv6. Acá hicimos un modelo donde a diferencia del modelo 2016 donde era un análisis el foco estaba puesto en los costos y cuánto me iba a salir despegar IPv6 y una comparación de los costos de NATEO y del costo de adquirir IPv6 direcciones IPv6 y el costo creciente de las direcciones IPv4 aquí el foco está más puesto en los ingresos. Por supuesto estamos teniendo en cuenta todos esos costos pero el foco principal está puesto en los ingresos y comparando los dos casos aquel operador por la rama de arriba que despliega IPv6 respecto al operador que no lo despliega. Tienen dos minutos. Perdón. Bueno, hicimos una simulación flujo de fondos descontados y buscamos comparar el flujo de fondos descontados de estos dos operadores. Y llegamos a una foto como esta donde cada operador va a tener que meter sus valores de su propio negocio como ser la capacidad de su SIGNAD la cantidad de direcciones etc. Pero lo que hemos visto es que aquellos operadores con disponibilidad de direcciones IPv4 van a requerir sí o sí un despliegue en la medida que esperen un crecimiento anual de la demanda mayor. Mientras que los que no cuenten con direcciones IPv4 que seguramente sean la mayoría ya para crecimientos moderados de la demanda van a necesitar un despliegue de IPv6 más pronto. El verde oscuro son los que antes van a tener que hacer los despliegues de IPv6. Vamos a hacer las conclusiones. Y este análisis se refleja en la matriz que vimos hoy. En cuanto a las conclusiones. Bueno, ahí lo que pueden ver es alguna de las diferencias en lo que era lo que se tenía en 2016 que en 2020. Hoy vemos que ya se ve menos compleja la transición a IPv6 hay mucha más disponibilidad de equipamientos de red hay mayor know-how y también gracias a todas estas capacitaciones y el desarrollo de conocimiento que ha habido alrededor. Hay proveedores calificados para dar soportes y hay compartición más de 32 usuarios por dirección de IPv4. Cosa que es totalmente distinta a lo que había antes. Hoy en aspectos de negocio vemos que hay precios mayores para conseguir direcciones de IPv4. El crecimiento de clientes por la pandemia también es un driver para IPv6 y como les decíamos también hay mejor conocimiento de cómo se puede explotar el negocio de tener de tener este update de esta actualización. Las tecnologías emergentes son hoy catalizadoras y esos aspectos externos antes no eran tan importantes y también como todas las políticas actualizadas del ACNIC al respecto y el warning que se ha hecho sobre el agotamiento de IPv4. El pool de direcciones agotadas también en agosto tiene que ser otro promotor de esa transición que todavía no era tan evidente en 2016. Siguiendo. Y en torno a las lecciones aprendidas vemos que el caso de negocio obviamente depende mucho de cada situación de cada operador pero la posibilidad de capturar demanda adicional e incrementos de ingresos debería ser algo que pueda elevar el caso de negocios de las áreas de red a las áreas del CFO del financiero de aquellos que toman las decisiones de negocio. Hoy todavía no siempre se llega a esa situación pero creemos que hacia adelante eso sí va a ser un caso y la gente de red va a tener que buscar fondos adicionales para hacer despliegue más pasivo. El crecimiento de la demanda está y lo vemos hacia adelante especialmente también impulsado por la pandemia y por estos impulsores que hemos hablado la implementación tiene cada vez menos complejidad la optimización del uso de direcciones IPv4 llega a un límite y los generadores de contenidos están todos también llevando hacia IPv6 los costos son obviamente otro de los elementos claves para replantearse o no de hacer el salto tecnológico los costos para IPv6 cada vez son menores y se licúan además con el potencial de ingreso que puede tener y para cerrar Sí y por los costos no más como le decía son generales de IPv6 vienen como parte de la adopción de la renovación tecnológica entonces muchos de esos costos no se alocan a un proyecto IPv6 per se Bueno y entonces para cerrar tenemos esas las barreras que hoy en última instancia están relacionadas principalmente podríamos decir con el desconocimiento de los usuarios que los dispositivos del lado del cliente al final obligan al uso del dual stack que el requerimiento de los clientes todavía no es transparente los clientes no saben realmente por dónde está cortando su tráfico quizás con excepción de algunos de los gamers que son un poco más clientes más informados y en la falta de incentivos en la falta de visión de distintos actores por los operadores por la falta de percepción de potencial de ingresos y por el gobierno que no percibe que esto sea un limitante y en lo cual haya que impulsar las políticas de promoción que antes habíamos mencionado y que hay algunos gobiernos que ya los desarrollan al menos para todas las actividades del sector público así que bueno quedamos a disposición y muchas gracias a todos por ahí tienen nuestros datos de contacto muchas gracias muchas gracias Sebastián muchas gracias Diego ahora sí bueno vamos a responder brevemente algunas preguntas pero antes recordarle a los participantes que van a poder acceder a las presentaciones de todos los panelistas en nuestra página web y las que no encuentren se van a estar publicando en los próximos días ahora sí bien Sebastián y Diego tenemos unas preguntas es de César Rosy y Guillermo ellos preguntan ¿qué herramienta puedo utilizar para la asignación de Pulse de IPv6 a mis clientes? ¿cuál sería el periodo de tiempo aproximado en el que se implementará la convivencia de IPv4 e IPv6? y si pueden comentar ¿qué cantidad de usuarios tienen en promedio las empresas entrevistadas? bueno a ver yendo a algunas las preguntas respecto a la convivencia de IPv4 e IPv6 creo que está muy bien es una pregunta similar a la que recibió hoy Carlos y creemos que no hay un tiempo creo que que IPv4 va a seguir por muchísimo tiempo y que no hay una fecha en que se lo dará de baja por lo cual creemos que ahí la convivencia va a ser por muchos años posiblemente décadas va a ser una convivencia bastante larga no me animaría a dar una fecha respecto a la pregunta de Guillermo Pagliero de la cantidad de usuarios tomamos una muestra representativa de los países de la región y de cada país tomamos los operadores más grandes por lo cual eso depende de cada de cada uno de los países por supuesto en países como Colombia Argentina o Brasil con mayor cantidad de o México con mayor cantidad de habitantes en operadores con mucho más más clientes por operador mientras que en los países de Centroamérica la cantidad de clientes será menor así que depende un poco del país bien perfecto para ahora tenemos una pregunta en portugués para ello nos va a apoyar Caro para ello Gracias.